Hasta el momento hemos visto cómo trabajar con la estructura de la transacción. Pero además, para cada transacción, GeneXus crea un webform que será la interfaz con el usuario. Este webform es creado por defecto por GeneXus al momento de grabar la estructura de la transacción. ¿Y qué es lo que contiene? Bien, contiene todos los atributos que hayan sido incluidos en la estructura de la misma con sus respectivas descripciones y contiene además algunos botones. Si bien este form es creado por defecto, es posible modificarlo. Cambiar su apariencia para dejarlo más vistoso, mover controles de lugar, agregar botones, quitar botones, etc. Bueno, en esta imagen estamos viendo el webform que está asociado a la transacción Invoice. A través de esta pantalla, el usuario final va a poder ingresar, modificar y eliminar sus facturas en su aplicación. Observen aquí que tenemos este control llamado Error Viewer. En este control es donde se van a desplegar los mensajes generales. Y si bien es un control que aparece por defecto, vamos a poder modificar, entre otras cosas, su ubicación, el tipo de letra, su color, etc. Observemos también este control. Este control que tenemos aquí se denomina Grid y corresponde a la representación del segundo nivel de la estructura de nuestra transacción Invoice. ¿Cómo será la apariencia del form de la transacción Customer, que es una transacción plana, una transacción de un solo nivel? Bueno, estamos viendo aquí el form, el webform asociado a la transacción Customer. Como observan, y si recuerdan los dominios que habíamos definido, los dominios que fueron definidos básicos, aparecen aquí como controles Edit, que son estos que estamos observando aquí. En cuanto a los dominios enumerados, aparecen en el form como controles de tipo Combo Box. Pero vamos a verlo directamente en nuestra KB. Bien, estamos viendo nuevamente la estructura de nuestra transacción Invoice. Voy a cerrar la ventana de Propiedades. Y si nos fijamos aquí abajo, donde están los selectores, además del selector de la estructura, tenemos el selector del webform. La pantalla que estamos viendo aquí coincide con la que acabamos de ver en la diapositiva, ¿verdad? El Control Error Viewer, los atributos que están presentes en el primer nivel de la transacción, en forma de controles Edit, ¿verdad? Puesto que los dominios a los cuales estos atributos están asociados son dominios básicos. Y los atributos que corresponden al segundo nivel de la transacción aparecen en un Control Grid. Tenemos los botones correspondientes para confirmar, para cancelar, para eliminar. Y si, vamos a la transacción Customer, que la tenemos aquí arriba en forma de Tab. También desplegamos su webform. Vemos también una imagen similar a la que vimos en la diapositiva, donde los atributos que están asociados a dominios enumerados aparecen como Combo Box. En cuanto a este conjunto de botones que estamos viendo aquí, nos van a permitir diversas acciones, pero vamos a poder apreciarlas mejor cuando podamos ver nuestra aplicación en ejecución. Hasta el momento hemos hablado de controles, ¿verdad? Controles de tipo Edit, controles Combo Box, pero no hemos dado una definición de qué es un control, qué entendemos por un control. Bueno, un control es un área de la interfaz con el usuario, que tiene una forma y tiene un comportamiento determinado. Existen diferentes controles, algunos de ellos pueden ser el control Texto, que nos va a permitir colocar un texto fijo, el control Atributo Variable, que nos va a permitir colocar un atributo o una variable, una línea horizontal, el control Error Viewer, que ya hemos visto en los webforms, donde GeneXus nos va a mostrar los mensajes generales. También tenemos control de tipo Table, ¿verdad? Una tabla para poder insertar en el form, un grid, que también hemos podido ver para representar los segundos niveles de las transacciones, botones, imágenes, ¿verdad? Bitmap, etc. Cuando se está editando un form, se va a poder contar con una paleta de herramientas, ¿verdad? Una Toolbox, que ofrece los controles posibles para ser insertados en el form, que es esta que estamos viendo aquí. Simplemente, la forma de proceder será arrastrar el control necesario sobre el form, y de esta forma quedará insertado al mismo. Vamos a verlo directamente en GeneXus. Tenemos nuevamente a la vista el webform asociado a nuestra transacción Customer. Para poder desplegar la Toolbox, podemos venir a esta opción View, Other Tool Windows, y seleccionar luego Toolbox. Tenemos aquí, entonces, nuestra paleta de controles. Si, por ejemplo, queremos insertar un control de tipo TextBlock para escribir algún texto fijo, nos posicionamos en la opción y arrastramos el control sobre nuestro form. Y así tenemos, entonces, nuestro control insertado. Para lograr separar los aspectos de diseño gráfico de un sitio web de los aspectos de la programación propiamente dichos, existe un tipo de objeto denominado Team, o Tema. ¿Cuál es el objetivo de esta separación? Bueno, precisamente poder paralelizar lo que es el desarrollo de un sitio web, y permitir al programador dedicarse únicamente a los aspectos de programación, y apoyarse, por ejemplo, en un diseñador gráfico para todo lo que tiene que ver con la apariencia, ¿verdad?, de la aplicación. Un objeto de tipo Tema va a contener un conjunto de clases para cada tipo de control de los que pueden aparecer en el Web Form de cualquier objeto GeneXus. Por ejemplo, vamos a tener diferentes clases para el control Botón, otras clases para el control Atributo, una clase para el control Error Viewer, etc. Al momento de crearse una base de conocimiento, automáticamente aparece dentro de la opción Folder View de la ventana KB Navigator, la carpeta Customization, con una serie de objetos de tipo Team predefinidos que se podrán importar en la KB. Por defecto, el objeto Team que se importa es el de nombre GeneXusX. Este tema contiene un conjunto de clases asociados, como ya dijimos, a los diferentes controles que van a aparecer en el Form. Todos los objetos que se vayan creando y que tengan un Web Form asociado, van a tener por defecto este Team GeneXusX, y cada control que aparezca en ese Form va a tener también asociado una clase de ese tema para ese control. Vamos a verlo en GeneXus. Volvemos a nuestra KB, y dentro de la opción Folder View de la ventana KB Navigator, observamos que efectivamente tenemos la carpeta Customization, y dentro de ella tenemos los posibles Teams para ser importados a nuestra KB. Y en particular vemos que el Team por defecto que está seleccionado, que está aplicado, es el tema GeneXusX. Volvemos nuevamente a las diapositivas. Es así que cuando el analista crea la transacción Customer y la graba, va a poder visualizar entonces un Form de este estilo. Como todas las transacciones van a tener asociadas por defecto el Team GeneXusX, entonces todos los controles que se coloquen en el Form van a tener clases de este tema ya asociados. Pero volvamos nuevamente a GeneXus para ver algunos detalles. Nuevamente estamos en nuestra KB, vamos a cerrar la ventana de controles, y vamos a volver a la transacción Customer. Si selecciono, por ejemplo, algunos de estos controles de texto, por ejemplo, el control Name, y editamos sus propiedades, para esto si recuerdan alcanza con presionar la tecla F4. Vemos que tiene en esta propiedad Class, tiene la clase asociada TextBlock. Esta propiedad la podemos modificar si seleccionamos este combo que aparece, y podemos ver cuáles son las opciones que están disponibles, ¿verdad?, según el tema que está aplicado. O sea que lo que estamos viendo aquí son las clases disponibles para el control seleccionado. Vemos que la opción por defecto que está seleccionada es la clase TextBlock. Pero, por ejemplo, si selecciono la clase Title, observen cómo cambia la apariencia en el form. Esto es precisamente lo que estamos observando en esta diapositiva, ¿verdad? El form de la transacción Customer, la opción por defecto, la clase asociada a este control de texto, y luego cómo cambia la apariencia cuando modificamos el valor de esta propiedad Class.